Pandapopradio.com Plastícame tu bromita, ¿para qué te comunicaste al Panda Show? ¿A quién le hablamos? A mi mamá ¿Cómo se llama ella? Alejandra ¿Y qué bromita? La broma consiste en meterle un pequeño sustito Dado a que pues, como persona realmente ya me ha hecho mucha, ya me la debe bastante ¿Qué cosas te ha hecho tu mamá? Pues, primero que nada, pues desde muy morrita ya me quería cambiar por dos terrenos Acá, bebé, espérame O sea, ¿quería hacer un trueque, entregarte a ti por dos terrenos? Exacto Oye, ¿y qué edad tenías? Quince Quince años, ¿y con quién quería hacer el trueque? Con un señor como de unos sesenta años Guau, ¿qué más te ha hecho aparte de que te ha querido cambiar por terrenos? Bueno, pasó eso De ahí, pues, de un fruto de una violación nació mi primer hijo Gracias a tonterías de ella conmigo Y se hizo la embarazada, pasó y no me lo quiere dar Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Tu primer hijo fue producto de una violación? Ajá, de la venta que hizo ella conmigo Ah, caray, qué historia ¿Y después te quita el hijo? Ajá, se hizo pasar por embarazada y jamás me lo quiso dar Lo hizo pasar como suya ¿Y cómo se hizo pasar el embarazo? ¿Qué? ¿Se puso cojines para ir creciendo la panza? Sí, literal, cojines, no sabía Oye, esto sí suena como tu nombre, una historia de la rosa de Guadalupe Ay, sí, no ¿No hablas en serio, Guadalupe? Sí, es neta, es muy, muy neta ¿Tanta maldad tiene tu mamá? Ay, no, si supiera Sí Entonces, digamos, fuiste sujeta a una violación Entonces ella, a pesar de todo y apoyarte, se hace pasar por embarazada Finge su embarazo y cuando nace tu criatura ¿Y a ti cómo te escondió para que nadie se diera cuenta que tú eras de exámenes? Me estuvo encerrada todo el tiempo ¿En serio? Sí, todo, todo el tiempo Bueno, ¿y luego qué más? Platícame De ahí, pues, me hizo crecerlo, pero como si yo fuera su hermana, literal O sea, estaba a mi cargo el niño, pero cuando alguien ajeno entraba a la casa, yo era la hermana, literal ¿Ilegalmente los apellidos? ¿Lleva los apellidos de tuyos? ¿Igual de padre? ¿Es como tu hermana? Ándale, ajá, sí ¡Guau! Pero obviamente tú tuviste que ponerle el pecho a las balas y a la hija Y después ella agarró y despidió un departamento que mi abuelito tiene por ahí escondidillo Y le dijo, ok, te doy el EPA, regresame a las escrituras del terreno y va, no pasa nada Y cosa que la señora agarró con los que estaban, se fue a meter y no devolvió ninguna de las dos escrituras No manches, aparte todo tranza Ay, sí O sea que es una calamidad tu mamá, ¿y cómo te llevas con ella el día de hoy? Gracias a Dios, no la he visto ¿Hace cuánto tiempo que no la has visto? Desde que me casé, dos años Dos años, entonces hablas de dos hijos, el segundo hijo ya es de tu matrimonio Sí Y tu primer hijo que prácticamente ante la ley es tu hermano ¿Tienes contacto con tu hija? Sí, mi niña está aquí conmigo Ah, o sea, ¿sí vive contigo finalmente? No, 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 el niño es el que tiene ella Ah, el niño es un varón, ok Sí Bueno, perdón, entonces planteé mala pregunta ¿Tienes contacto con tu hijo en la actualidad ya que tú formaste tu familia? ¿Con tu hijo que es tu hermano? Eh, pues no, de hecho no, no me lo deja ver ¿Qué edad tiene en la actualidad tu hijo hermano? Cinco ¿Cinco años? Está bien chiquillo Sí Sí ¿Y vive bajo el paraguas familiar de tu mamá? Ajá ¿Y cómo lo atiende que sepas? ¿Cómo lo tiene? Pues, mira, a mí por experiencia propia sé que le ha de hablar mal de mí, ¿no? Más allá de que lo trate mal, porque puede que sí lo trate bien Pero eso es porque, como siempre lo ha crecido desde chiquito, como si fuera suyo Haz de cuenta que, como que le tiene cierto aprecio O al menos lo finge para, pues para poder estar bien con él y que no me busque Entonces, ¿no tienes contacto? No, nada de contacto ¡Guau! ¿Y qué llamada le quieres hacer a tu mamá? ¡Qué broma! Pues meterle un susto acerca de que, pues si no se sale de ahí de donde está, que... Pues que realmente van a ir por ella y le van a quitar a mis hermanos O que ya saben de la situación de mi hijo, o así Para que ella, ahora sí que se vaya de donde está ¿Y dices que está en dónde? En un... En... ¿Una propiedad de tu abuelo? En un departamento Ajá Ok Hijo, pues es una historia terrible, la neta, Guadalupe A mí aquí lo que me inquieta es que, bueno, este es un programa de bromas ¿Eh? Y que tú, en lugar de querer hacerle una broma en buena onda a tu mamá, como se supone que debe de ser Tú traes mucho rencor en tu corazón No, no es rencor, fíjate que no, yo se lo he dicho Quieres como que nada pase, pues no pasa nada, nada más Devuélveme a mi hijo, y pues no hay bronca Hacemos como que nada hubiera pasado Yo lo veo, tú lo ves, mi marido lo acepta, y pues no, no pasa nada Pero ella es ella la que no quiere, y en sí pues nada más es una broma Como te digo, nada más es para que Como para que sienta un poquito, ¿no? Y para que, a ver si se le prende el foco A ver, le hacemos la broma, la que tú quieras, ¿no? La que definamos ahorita Y al final le decimos que es broma y todo el rollo Cualesquiera que sea la broma, de acuerdo a lo que me platicas, no creo que tome bien la broma Mi pregunta es, ¿no crees que empeore la relación? ¿O esto va a solidificar o va a permitir un diálogo entre ustedes? ¿Qué es lo que pretendes con la broma? Pues de hecho, después de la broma la voy a ir a ver Nada más, como te digo, nada más es para, pues para ver si entiende un poquito Pero la voy a ir a ver, vamos a hablar y pues ya vamos a llegar a los términos, espero yo ¿Tu marido a qué se dedica? El psicólogo Ah, es profesionista Oye, ¿y si me hago pasar por un abogado que me contrata tú y tu marido y estamos peleando, en este caso, la paternidad de tu hijo? Mmm, pero no quería que supiera que era yo Pero entonces, ¿cómo ahí te estás contradiciendo? Porque si yo te estoy diciendo que al final esto va a empeorar la situación y tú me dices, la voy a ir a ver, entonces te estás contradiciendo porque me está diciendo que no quieres que sepa, entonces Ajá, o sea, no quiero que la broma sea mía hasta que vaya yo y le diga yo que la broma sea mía, si es posible No podemos hacer eso Pues no, no pasa nada Porque al final, al final sabes que siempre decimos quién hace la broma y por qué le hizo la broma Bueno Y no podemos, y más que, la verdad es un asunto muy delicado, te entiendo la historia que nos estás narrando, pero por eso te decía que siento rencor, dolor, un desquite que quieres ver con ella, no es para menos No De acuerdo con lo que nos narres, pero, pa' cañón Sí, no, no, no es ni desquite, ni por estar dolida, ni nada Te digo que nada más es para, pues para ver cómo reacciona Pero tenemos que decirle al final que le hiciste una broma Pues va, va a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, entonces dime, de todo lo que quieres hacer, ¿qué hacemos? Yo te propuse lo del abogado, pero tú me hablas algo de que la propiedad y déjamela clarita porque no entiendo pa' dónde te quieres ir No, pues si quieres no, vamos con eso y a ver qué sale Ok, ¿y nombre de pila de tu marido? Ernesto Ernesto ¿El hijo que tienes con Ernesto? Eh, Abril Ah, perdón, la niña Es niña, se llama Abril, ¿cuántos años tiene? Eh, Abril apenas tiene seis meses, al que buscas es a un niño de cinco años Ok, sí, perfecto, pero estoy armando la logística familiar Ok, ¿cómo se llama tu hijo de cinco años? Miguel Ángel Miguel Ángel, tienes cinco años, tu mamá se llama Alejandra Hablaste de más hermanos, tienes, ¿tu mamá es una mujer de qué edad? Treinta y nueve Treinta, está joven, ¿no? ¿Y a qué se dedica ella? ¿A qué trabaja? Pues, ahorita creo que a nada ¿Y de qué vive? ¿Cómo mantiene a los cuatro hijos, incluyendo a Miguel Ángel? Pues, su marido tampoco trabaja, la mantiene, se puede decir que el querido de la casa Ah, o sea, aparte de todo tiene querido Sí Hijo de la guayaba No manches, ¿tiene vicios tu mamá? Sí ¿Qué vicios? Pues, toma, toma Nada más Ok, se puede considerar alcohólica, toma diaria, toma con frecuencia o qué tanto toma Pues, cuando mucho, cada sábado Ok, pues, cada sábado, digo, para relajarse, se avienta sus tlapetas Ángelos Ay, Guadalupe Oye, y tus hermanos, Luis, Manuel y Ernesto, ¿también no tienes contacto con ellos? Pues, con el mayor, sí, ya me va a ser tía el canijo ¿Neta? Sí ¡Hombre, qué cariño! Sí, ya se marcó con una morra ¿Tanto así? Sí Y ya se dejaron Oye, y el marido de tu mamá, ¿cómo se llama? Eh, Miguel Ángel Ok, y pero él no es tu papá No Bueno, pues, vámonos por el lado de que estamos peleando la situación Ajá Y la situación de Miguel Ángel Y pues, vamos a ver cómo se pone la situación Yo creo que va a estar bastante álgida No lo sabemos Oye, y yo le hablo, soy un abogado de Puebla, quiero suponer ¿Vives en la ciudad de Puebla o en alguna ciudad circunvecina? No, en Puebla, Puebla Muy bien, perfecto, pues marcamos, señores, en directo desde el Pandacool Center Esto sí está heavy, las bromas están en el Panda Show Hola, ¿qué tal, amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día Y también a todos los integrantes de este maravilloso programa Que Dios los bendiga Bye Mmm, bromas ¿Cómo va a reaccionar? No sé que me voy a enfrentar Bueno No, ve, ve, velo y analízalo para que lo mandes directamente al juzgado Bueno, señora Alejandra Bueno Bueno Bueno, señora Alejandra No, no se encuentra Ah, bueno Y no hay algún número que pueda localizarla en este momento No, pues es que donde trabaja, pues no le permiten llevar celular Este es el número del celular Ah, este es su teléfono celular y no se lo lleva a trabajo Bueno, ¿tú qué relación tienes con Alejandra? Ah, es que cuido a uno de sus hijos Ah, cuidas ¿A quién? A Luis, a Miguel Ángel, a Ernesto, a Manuel Además, chiquitito Bueno, pues ¿con quién estoy hablando? Va a pesar Miguel Ángel ¿Cómo estás? Habla Juan Manuel, Juan Manuel Martínez Qué gusto saludarte Este, necesito hablar con ella, ando en una diligencia Y necesito hablar con ella Pero, bueno, tengo entendido que Tengo entendido que ella no trabaja No, pero sí, sí, estás trabajando ¿Tú eres su pareja, Miguel Ángel? No ¿En verdad? No, yo es que yo no me llamo Miguel Ángel Sino que me llamo Juan Carlos Pregunto ¿Estás enojado? No, pero... ¿Para qué quería esa información? ¿Sabes qué? No sé quién seas Estoy haciendo una diligencia Yo entiendo y de antemano agradezco que estés teniendo esta conversación Conmigo Es una plática que tengo que tener con la señora Alejandra Porque le va a llegar un citatorio Y, bueno, necesitaba ponerme de acuerdo con ella Sobre unos puntos Para ver esta situación ¿Citatorio de qué? ¿Para que yo le avise? Bueno, pero si vamos a hablar Y vamos a tener una conversación Yo con todo gusto puedo ayudarte Pero si no me dices en realidad ¿Cómo te llamas? No, pero ¿Cómo te voy a dar información? O sea, es que, mira Yo veo a uno de sus hijos Pero, este... No sé, ¿Cómo te voy a dar información? ¿O quién eres? O sea, ¿Sabes que no te puedo dar información? Mira, yo estoy representando legalmente a la señora Guadalupe y al señor Ernesto ¿A la señora Guadalupe y al señor Ernesto? Es correcto ¿Relacionados a qué? Bueno, estamos teniendo una conversación La pregunta es, ¿Por qué se altera, señor? No, o sea, por eso estoy preguntando ¿Por qué relacionados a qué? ¿Sabes que no entiendo? ¿Y por qué no entiende? Pues, ¿Cómo voy a entender? No sé de qué me estás hablando Es que no sé quién sea He relacionado una demanda sobre la paternidad Sobre Miguel Ángel Supuestamente el niño que usted está cuidando Ah, no sé, no sé He relacionado a eso Incluso ahorita el matrimonio se encuentra conmigo en la oficina Permítame, le voy a comunicar a la señora Guadalupe A ver, Guadalupe Se está identificando como otra persona No como Miguel Ángel A ver, ¿Qué te pasa a tu madre, por favor? Toma el teléfono Tómalo, que ella te pide por tu madre ¿Bueno? Bueno, disculpa, ¿Con quién quieres hablar? Soy yo, soy Lupe Ajá, pero es que Pide lo que necesitas ¿Qué es lo que quieres? Porque no, no, no se localiza tal No, pero creo que sabes De qué asunto se está hablando No, no sé de qué asunto se está hablando No, pues se está hablando de Miguel Ah Pero ¿Sabes lo que estás haciendo? No empieces con amenazas, ¿eh? No, o sea, yo no estoy amenazando, o sea No, sí estás amenazando Espérame, yo no estoy amenazando A ver, espérame Permítame Yo no sé de qué me estás hablando No, sí sabes ¿Qué? ¿Y por qué colgó? A ver, se identificó como Juan Carlos Pero nos estabas diciendo que era Miguel Ángel Que es la pareja de Alejandra Sí, es que él para sacarse de O sea, para lavarse las manos Se hace pasar por el hermano de De mi mamá Ah Oye, pero sí, muy chavillo ¿Qué edad tiene? No, nada que ver Tiene como cuatro o cinco años Más que mi mamá ¿Ah, en serio? Sí Ok, pero viste como dice ¿Sabes en el problema que te estás metiendo? A ver, vamos a volver a marcar ¿Será que tu mamá sí realmente trabaja? No No Bueno, entonces vamos a volver a insistir Ok, ahora entro yo, ¿de acuerdo? Ya con esto ya le dimos veracidad a la situación ¿Cómo lo usábamos bien, eh? En buenos términos Ahí midiéndonos Pero ya que supo Soltito, Loki Busón de voz La llamada se cobrará Guandalumpin Ya no contesta este mondajo No, ya no va a querer contestar Sí, de por sí es recollón Hijo de Calimán Oye, pero Pero tenemos que darle continuidad a este asunto Porque si no Sí Ahorita, ahorita Si no, ahorita te pasa el otro, eh Creo que el otro es de casa Bueno Ay, me espanté Yo pensé que había entrado A ver, pásame el otro, Guadalupe ¿Qué historia? ¿Escucharon realmente la historia? Busón de voz Y una historia triste En caso de Que esto sea contundente Vamos a Vamos a marcar a la casa Vamos a ver si ahí si contestan Ojalá A ver, es un Es casa, ¿verdad? Yo creo que primero ser uno Y después los demás números Mañana es viernes de clásica Entra y vota Donde a me gusta Tu mamá Punto y com Noche de jueves Tienes la oportunidad Marcó después de la clavelada No existe Está mal A ver, voy a sacarte del aire Y rectifiquemos el número Porque en realidad no Imagínense más las declaraciones O sea, la quiso cambiar Cuando tenía 15 años Por unos terrenos Después De lo que se trata La broma de Miguel Ángel Que es su hijo hermano Producto de una violación Provocada por la madre O sea, está cañón, mija Y aparte Son cuatro hermanos De tres hombres diferentes Ah, caray Pues sí Más que nada Te digo que por eso Es la broma Pero ya viste Cómo se ponen Cómo se escudan Buzón de voz La llamada se cobra Sonó celular otra vez Oye, mi pregunta es ¿A ti sí te gustaría Recuperar a tu hijo? Sí, claro Digo, ya siendo mayor de edad Teniendo a tu marido Teniendo otro hijo Yo creo que legalmente Institucionalmente Hay formas de hacerlo ¿No has pensado hacerlo? ¿Correctamente? Sí, de hecho sí Pero te digo que El problema es que Esta mujer es bastante agresiva O sea, suele agarrar Y hacer las cosas Y hacer las cosas A lo bruto ¿Y tu marido qué opina De todo esto? ¿Tu pareja? ¿Tu cónyuge? ¿Tu otro yo? ¿Qué opina? Que está loca ¿Qué, qué? Que está loca Sí, pero ¿Qué opina Referente a ti Ya que Te gustaría Recuperar a tu hijo? ¿Qué te dice? Luchemos Déjalo así No, él siempre me ha dicho Que él me apoya En lo que yo quiero hacer Siempre me ha dicho Que si queremos Ir para adelante Pues para adelante Y si no Pues de todos modos No pasa nada Que el tiempo Arregle las cosas Bueno, pues Creo que Tienes muy claro Y de acuerdo Que estamos escuchando Te estás enfrentando A una ignorancia Y una agresividad Bastante cañón Creo que No te va a quedar Otra más que hacerlo Si quieres hacerlo Desde el punto de vista Para que hagas justicia Y recuperes a tu hijo Sí, de hecho, sí De hecho, ya Ya estaba yo moviendo eso Pero antes que eso Me gustaría pedírselo ¿No? Bueno Bueno Lic. Martínez Esto se va a estar heavy Dame tu opinión De lo que escuchas Por favorcito En Twitter Arroba Panda Zambrano ¿Qué opinas De la historia Que nos cuenta Guadalupe De lo que estás Escuchando Con el supuesto Miguel Ángel O Juan Carlos ¿Qué es lo que Tiene que hacer? ¿Para dónde Está la situación? De verdad Que esto sí parece Una historia De la rosa De Guadalupe Literal Pero si está cañón ¿Tú qué harías En ese caso Si estuvieras En ese caso He ido a dormir Voy hasta Tlalnepantla Ahí es tu Ulises Ulises ¿Cómo estás Ulises? ¿Qué tal? Buenas noches Juanita ¿Cómo estás? Buenas noches Yo muy bien ¿Y tú Ulises? También aquí A todo dar Órale ¿Estás dónde? ¿En el carro? ¿Qué onda? Exacto Estoy en el carro En la Ciudad de México ¿Y a qué te dedicas Ulises? Este Trabajo Soy comerciante Comerciante Órale O sea te la pasas Vendiendo Discos piratas No, no, no Nada Ulises Platícame tu bromita ¿A quién le vamos a hablar Papá Río? Mira le queremos hablar A un amigo Un amigo Se llama Luis Ok ¿Qué bromita para Luis? Mira lo que pasa es que Tenemos una amiga en común Se llama Mónica Ajá Y de lo que se trata Es de que pues Ahí ya no hay Medio queriendo ahí Ellos andar ¿No? Pero para esto Ella es mamá soltera Y tiene una Una niña Ajá ¿Cómo se llama la niña? Ayram Ayram Ok ¿Y qué más? Entonces este De lo que se trata Es de que le hable El ex El papá de Ayram A Luis Ajá Como Mónica ha subido Fotos al Face Que han salido No sé A Chapo y Tepec Y sale él Sale la niña Y así A que se le haga de tos Que le diga que pues Él va a volver a intentar Estar con ella Que ya habló con Mónica Que lo van a intentar Y que este Que se haga un lado Que ya ni siquiera Quiere que le hable Ellos se conocen Porque van juntos En la En la V M Ok Estudian juntos O sea que ella Estudian juntos Pese que es Madre soltera Sigue estudiando Sí De hecho Pues es muy Luchona y todo Ya sabes ¿No? ¿Qué no tiene más o menos Mónica? Es una mujer de qué edad Estamos hablando de 23 25 años Aproximadamente Él también Ok Ahora que Entre Luis Y Mónica ¿Están en la etapa Del romanceo? ¿O ya serán sus Quienviles? Pues son amigos Pero sí ha habido Ahí dos Tres cositas O sea Besitos No son novios Ok No son novios No no ¿Y por qué no se han dado Noviazgos Y andan querendones? ¿Por qué crees que no? Eh Yo creo Por 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 su Contexto De cada quien Este Luis Quiere una relación seria Ella no tanto Porque pues Su prioridad es su hija ¿No? Y pues es más que nada De cotorreo ¿Y que tú sepas Luis Si quiere bien En serio Con Mónica? Sí Yo creo que Si le interesa Un poquito más Entonces la que Digamos No ha aflojado del todo Es ella ¿Por qué? Bueno Le pone un alto Le pone un alto Más que nada ¿Tiene? ¿Es un qué? Le pone un alto A la relación Ok ¿Y cuánto tiempo Más o menos Llevan tratándose? Unos seis meses Ah pues poco Entonces están en pleno proceso Ok Esto ya lo tengo Bien entendido Ahora platícame ¿Qué sabes De la otra relación? Ok Fue una relación De dos o tres años Destructiva Muchos problemas Por parte de él Tomaba Cosas así Ok ¿Sabes el nombre? La llegó La llegó a engañar Entonces Él dice que sí Estuvo así medio feo ¿Sabes el nombre del ex? El de Pino David Se llama David Ok Y ese nombre Lo va a ubicar Luis Sí Que le digas a él Se habla David Y más o menos Es un chamacón ¿De qué edad? ¿Es mayor que Mónica? Sí, es mayor Unos treinta Yo le calculo ¿No sabes A qué tipo de trabajo O qué actividad Se dedica David? Sí, él es gerente De una empresa De como restaurante Ok ¿Será medio formal O medio chalezón? Pues varonil Pero sí Medio chal Ay no Si es varonil Entonces no voy a poner Oye Es medio fresa Ok Mira Aquí hay un detalle ¿Qué detalle? Lo que quiero es de que De que a Luis Te choca que le digan No sé qué es naco Que es este Un gatito Entonces como va en la UDM Te puedes decir Este Pues tú que me puedes ofrecer De seguro tu papá Y tu mamá O tú eres hijo de papi y mami Que ellos te pagan la escuela Que no es así Él se cree mucho Porque sigan algo de lana Es una carrera De personas que trabajan ¿Me explico? Ok Ok Último 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 detalle Última preguntita Por lo que me platicas Pero bueno Quiero aclararlo bien ¿Luis ha convivido Con mi hija Con Airam? Con Airam Sí O sea que Se ve que la trata así Bonita Ha salido por ahí Algún fin de semana Y salen los tres Exacto Eso la verdad Eso la verdad Es que sí me calienta Que poca madre es mi hija Exacto Y con mi hija nadie se mete Sí Después de que no se Hablaste con Airam Y que también pues le dijo ahí Que un amigo de su mamá Que mucho Y que no sé qué Que eso le cala Pues ya tenemos Creo que información suficiente Vamos a darle con todo Todo listo señores Diciembre 9 Las bromas están en tu radio ¿Qué tal amigos? Oye El Panda Show Les mando muchísimos abrazos Muchísimos saludos Y sigan con la banda Superchido Y pasándola muy bien Gracias por escucharnos Mmm Bromas Las bromas en el Panda Show Excelente Bueno Bueno Lo hice ¿Quién habla? Perdón Habla David Soy el papá de Airam Oye mira Voy a ser breve Creo que estás Por un camino equivocado La relación que tenemos Boni que yo Es que tenemos Son problemas muy personales Pero ya que te estés metiendo Fotos en el Face Y con mi hija Que poca madre culero Le di huevos cabrón ¿Qué te pasa? No, no, no Así te lo estoy diciendo Así Por eso A ver primero Yo no subo esas fotos Si te das cuenta Quien las subió El Mónica Bueno a mí me viene valiendo Madre quien las subió Por eso El chiste es que tú Pinche gatito Relájate El chiste es que tú Tú estás con mi mujer Estás con mi hija Y entiende que es mi hija Yo soy su padre Y si tengo problemas Y si tengo problemas con Mónica Son asuntos personales ¿Eh? Ajá 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 ¿Entendiste? Charakito ¿Entendiste? A tu madre Güey Entonces O te alejas O te alejo Porque mira Tengo unos huevos recientes Por eso estoy hablando Güey Puedes a ver ¿Qué me vas a hacer güey? Ah ¿Quieres probarlo? ¿Crees que se me dan más huevos Tú pendejo? No por supuesto Por supuesto que tengo más huevos Soy el padre de Iram Y si me pones A tu mamá también El parazo pendejo Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo nada Chechamaquete pendejo ¿Eh? Como quieras Si quieres lo arreglamos De otra forma Como quieras Vamos a arreglar De otra forma Siguiente Don vergas güey Primero Para que te enteres Te voy a explicar algo Soy Primero para que te enteres Tu pinche cerebro A ver Soy Soy amigo De Mónica Yo no me estoy metiendo En ningún momento Segundo Si te das cuenta Las pinches fotos Que se suben ahí No nada más Somos Mónica y yo Que puto eres Nada más soy amigo No no puto Cabrón ¿Qué quieres que te diga? A ver No 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 Simplemente Te estoy diciendo Las cosas como son güey Simplemente Como son Para que no empieces De pinche putito Nada más soy amigo Mira ¿O qué quieres que te diga güey? ¿Qué quieres que te diga? Empezaste con muchos huevitos ¿No? Empezaste con muchos A ver Por eso cabrón Te estoy explicando Y para empezar Te voy a decir algo Sencillo Sencillísimo Yo No tengo con Mónica Nada cabrón Es mi amiga No puedo ser tu amiga de Mónica Nada más Tú dime Si es mi compañera A ver Tú solo explícame algo En qué momento Yo estoy diciendo Ahí Sigue ladrando Cabrón Relájate Relájate Primero aprende Pregunta No 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 Mira Te estoy escuchando Te estoy escuchando Tus argumentos Y tus puterías ¿Qué más? ¿Mis puterías de qué pendejo? ¿Mis puterías de qué? ¿Eh? ¿Qué se te... ¿Qué quieres que te diga? Que termina de darme tus argumentos Por eso cabrón ¿Qué quieres que te diga? La verdad Si tienes huevos Si quieres ¿Qué verdad quieres? A ver Dime ¿Qué verdad quieres? No Esa es tu verdad Bueno No sé ¿Qué más verdad quieres? Tu verdad Es que son amigos Esa es tu verdad A ver ¿Quieres que... No, no, no Te estoy preguntando Esa es tu verdad Por eso güey Mira Dime de una vez Y como tú dices De cabrón Es que es lo que quieres Pues yo te lo digo De cabrones Mira pinche gatito Sangano naco culero Mira A ver Bájale de vos pendejos Tú ya terminaste de hablar No, yo todavía terminaste de hablar No me tengo que hablar a mí güey Tú ya terminaste de hablar Yo me quedé calladito Calladito Por eso te dije Ya terminaste de hablar ¿No? ¿O qué? Te calienta que te diga Naco Si eres un pinche naco Esa es la verdad Ni hombre eres todavía ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando? Se nos acabó Lileza Ya se acabó el Dileza No Uy ¿Viste cuando Yo creo que vas a perder La amistad Creo que sí Yo creo que vas a perder La amistad Oye pero el vato Está Se calienta Y el delay Ahorita sí Por la radio Obviamente la gente Que nos acompaña en la radio A través de la segunda cadena O en el Valle de México Digo Aparte que no soy Se empieza a oír así como El delay Regresando así como Vente Tenemos que reponerlo Aprovecho para hacer la pausa comercial Y regresar con esto ¿Cómo va a reaccionar Al segundo Entre cuando le digamos Que es broma Y aparte de todo Tengo que defender A mi hija Y también tengo que defender A mi mamá Ulises Mi pregunta es Bueno no sabes nada de Luis ¿Verdad? Sí Sé que le está marcando A mi amiga A Mónica Ah le está marcando A Mónica Es lo que te iba a decir Te iba a preguntar ¿Tú le enteraste a Mónica Sí Que ibas a hacerle la broma? Sí Le tuve que pedir Permito Si no imagínate Oye ¿Y crees que Mónica Quiere a entrar a la broma? Está padre Está trabajando ¿Ahorita? Sí Sí Chal Es que hubiera estado padrísimo Diciéndole ¿Qué crees? Fíjate Que era mi Y todo Así como para reafirmar Y amarrar Sí No Pero mejor así ¿Por qué? ¿Por qué mejor así? Eh Porque te digo Está ocupada Está trabajando Ah no 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 Eso lo entendemos ¿No? Pero cuando dices Que es mejor así Yo creo que si se ve Eran las condiciones Hubiera estado más padre Poderla Integrar a la broma ¿No? Sí Pero bueno Pues vamos a Marcarle Creo que esto ya está consumado Y aparte está bien calientote Pues le voy a Decir que parte de todo Cuelgue el teléfono Que es un Pocombre Sí Dile que lo puedes ir a topar ahí Cuando salen de la escuela A la UVM Ellos salen como a las 10 de la noche ¿Van todos los días? ¿O algún día en especial? Nada más Van dos veces a la semana ¿Qué días? Va En la noche Bueno Es martes y jueves Y los sábados van en la mañana Martes y jueves Perfecto También estabas comentando Que Ah Han salido a comer Seguido a Coyoacán Más o menos Cada tres veces a la semana Se ven Se van al cine La última película Que vieron Fue la de la chica del tren Y también Cuando fue la niña al cine Porque a mi A mi hija Ya la llevaron al cine Ajá Fueron a ver la película De animales fantásticos Correcto Oye ¿Qué edad tiene mi hija? Que no te he preguntado Tiene como Tres años o dos años Pero habla bien O sea que está chiquitín Sí Pero se expresa bien Oye ¿Y David ve a su hija? ¿O no? No Para nada Para nada Ese es el detalle Por eso está bien instilada Este canito Porque sabe que Que ni le da para nada Pues no Pero pues ella le quiere dar A la mamá de mi hija No Yo soy primero Soy de la mamá Exacto A ver Voy a preguntar Señores Ya está cargado el delay Y producción ya está cargadito ¿Verdad? Bueno Pues vamos a darle En directo desde el Panda Que usted entera las bromas aquí Hola ¿Qué tal? Les habla su amigo Jorge Posa Y les envío un fuerte abrazo Y a todo el público De Panda Show Mmm Bromas Si quieres incesura Conectate Elpandasambrano.com ¿Qué más? Bueno ¿Quién habla? Bueno ¿Me cuelgas el teléfono? Bueno ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Quién habla? Con Luis Ah, otra vez tú ¿Qué pasó David? A ver ¿Me cuelgas el teléfono Y después me estás ya Ya mi chingue chingue? ¿Qué güey? A ver güey ¿Me cuelgo tú? No ¿Cómo te voy a cuelgar yo? ¿Quién yo voy a cuelgar? A ver ¿Quién está interesado? En que te vayas a chingar a tu madre ¿Quién? Un cabrón Que no te metas con mi hija A ver A ver David Mira Esa es la meta Es que me está muriendo Hablar contigo güey Te voy a decir Las cosas güey ¿Qué quieres güey? Que no me metas con tija Nada más que me metas con tija Ah no Y llevándola a ver La película De animales fantásticos Y dices que son amigos Y te la llevas a comer A mi vieja y todo ¿Eso no es ¿Pertendes nada? A ver Escucha y relájate güey ¿Quieres hablar por eso? ¿Quieres hablar y hablamos? No me voy a relajar No me voy a relajar Bueno Porque a mí me va a relajar Simplemente te manda A ver Ya güey Te estoy hablando Buen pedo güey Y te sientes Y te la comes Y mierda Estoy diciendo A ver güey Yo no sé No sé la neta ¿Dónde estás sacando Tanta madre güey? Neta O sea no sé ¿De dónde estás sacando Tanto pinche choro güey? Yo no sé De dónde estás O sea neta güey No sé quién te contó Tanta mamada Pero todas las Pendejadas que me estoy diciendo Es puro pinche choro güey O sea neta No sé de qué tanto Estás sacando Tanta mamada güey De que me como aquí güey A Mónica No chingues güey O sea neta ¿De dónde sacaron Tanta mamada? A quien te haya contado Tus pinche chismes Neta nada más Te está metiendo Mierda en la cabeza ¿Qué tipo tan puto? Pues de hecho No sé güey ¿De dónde sales Con tanta mamada? Neta O sea soy puto güey ¿Por qué no te tengo ¿Por qué no te estoy diciendo Así? Te me cojo a Mónica Aparte de naco Gato Y puto El que es Pinche gato Naco Y puto eres tú Puesto que me estás Marcando güey En vez de que hables Cabrón Tranquilo Nada más llega El teléfono Porque sabes Que no tienes argumentos Para tu defensa Sí güey Después me estás Llame y llame Y dices Ay por favor A ver A ver Me quieres achacar Que yo te colé Mira Yo no sé qué pedo Yo no sé qué pedo Para que no Lo arreglamos De una forma Muy sencilla ¿Te alejas De mi vieja Y de mi hija? Pero 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 ¿Me das tu palabra? Todos Nos vemos Y te parto Tu madre Tú dices A ver Tú dices O tú propones Otro camino Yo nada más Tengo dos A ver Te voy a decir Algo sencillo Tú nada más Responde algo Yo Soy compañero De Mónica En vez de Y no empieces Con tu mamá De que puta Y la mamá Soy compañero Eso no lo puedes Quitar Hemos hablado Tres personas Tres personas Y a A los dos Nos ha dicho Mónica Y no por haber Para que te entre En la cabeza No porque yo Estoy detrás de Mónica Pero misma Mónica Nos ha dicho David Ya no tiene Nada conmigo A David Hace meses Que no lo veo Y David Le valió Madres Mija Yo no sé Quien te dice Ese tipo de cosas Como tú Dices Quien te venía A la cabeza Mónica Pero a ver Me estás evadiendo Me estás diciendo Cosas que no No te estoy evadiendo Cabrón Yo te dije Que hay dos caminos Hay dos caminos Te alejas De mi Mónica ¿Sí? Y de Miriam Te alejas Es mi vieja Es mi vieja Tenemos un hijo Y tú te estás Aprovechando De los problemas Que tenemos Aprovechando Son problemas De pareja Entiendelo Problemas de pareja ¿Sabes lo que significa La palabra pareja? Ah, sí, güey Sí, sí, sí Bueno, bueno Entonces ya entendiste Estupidito Ah, sí, sí Hay dos caminos Te alejas De mi vieja Y de mi hija O ¿Dónde nos vemos? ¿Quieres que nos veamos Afuera de la universidad? Va El martes El jueves No, pues el próximo martes ¿Va? ¿O cómo? ¿O cómo le hacemos? Yo no sé, güey ¿Sabes aquí ¿Sabes qué es lo único Que estás haciendo? Yo ya te dije Yo tengo Para mí, para mí Solamente hay dos caminos A ver, nada más ¿Me puedes explicar algo? A ver ¿Tú no me puedes decir algo? David Yo no te estoy diciendo nada ¿Tú no me puedes decir algo? ¿De dónde sacaste eso, güey? Nada más dime En vez de que me estés ofendiendo Nada más dime para entender, güey ¿De dónde me entendí? ¿Sacando qué? Mira Pues es tanta madre, güey Porque tú sabes que es la verdad Tú sabes que es la verdad Y te estás metiendo en un terreno ajeno A ver, güey Te estás metiendo con mi mujer A ver, que no me estoy metiendo con nadie ¿De dónde sacas eso? A ver, nada más Explúcame eso A ver, Luis Luis, Luis A ver Lo que tú me estás diciendo De las mentiras que me estás diciendo Es que tú y Mónica son amigos ¿No? ¿Sí? ¿Pero por qué mentiras? Bueno, a ver A ver, no, no A ver, espérate Vamos a dialogar Ok Tú dices que tú y Mónica son amigos ¿Sí? Sí Bueno, hasta ahí estamos correctos Exacto Bueno Hablemos de huevos y de cabrones Ajá Tú dime si realmente la amistad Entre un hombre y una mujer existe Sí, porque tengo a la otra amiga de ella Que también es mi amiga Es mi amiga ¿Qué hagas, pendejo? Tú te la quieres coger Eso es lo que quieres Que la verga contigo Dices que hablemos, güey Y dices que no andas Y andas saliendo con ella Y te vas a comer Y van a decir ¿No te la llevaste a ver la película esta del tren? La chica del tren ¿No te fuiste con ella, güey? Mira ¿Para qué ves que estoy bien informado, güey? ¿Eh? Nada más porque no llegué Si no te hubieras sacado del cine Pero a puros putazos Ay, no, mames, güey Y neta que dices Cada pendejada No, tú eres el que estás pendejo Y aparte de pendejo No, güey Estás pendejo, güey Eso es lo que eres ¿Eh? Yo soy puto, güey Puto si te estuviera diciendo algo que no es, güey Te dije Hay dos caminitos Hay dos caminitos A ver, güey Hay dos A ver, David O te alejas de tu amiga ¿Sí? Y de mi hija ¿Te alejas? A ver, David O lo arreglamos a putaz Tú dime David, a ver Deja de decir tanta pendejada, güey No, 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 no El que Bueno, yo dejo de decir tanta pendejada Pero tú dejas ser tan puto Pero puto ¿De qué, cabrón? Lo que me molesta es que digas Porque no aceptas No aceptas Tú dices que la amistad Yo nada más dime, cabrón Con una amiguita Se va a comer Varias veces a la semana Se la lleva al cine Se la lleva al cine Con su hija No, lo bueno es Déjate aplaudos Qué buen amigo eres A ver, cabrón Pendejo A ver, pendejo Qué buen amigo eres, eh Qué buen amigo eres Y por qué no me llevas a mí Tan buen amigo A ver, cabrón Escucha No nada más vamos nosotros dos Ajá Sí ¿Te puede ser una cosa en buena onda? ¿Estás hablando? Que me chinga mi madre Ya sé, güey Tus pinches sin puto, güey Ya sé, güey Ya sé, güey Ya sé Me aburre Ahora resulta que ya sabes Yo te dije ¿Te puede ser una cosa en buena onda? A ver, güey Qué me vas a decir Te explico Puto Esa es tu buena onda, güey Te estoy diciendo Ya sé ¿Qué me vas a insultar, güey? Te estoy diciendo Que hay dos caminos ¿Dos? A ver Sencillo, güey Te estoy diciendo Entonces, a ver ¿Por qué no lo arreglamos como caballeros? Tú sabes que Mónica tiene un nombre Como caballeros Podemos hablar ¿Eh? Como caballeros Podemos hablar Si te relajaras Si no empezaras a ofender No, mira Estoy intentando hablar contigo Yo estoy relajadito Yo estoy relajadito Yo estoy relajadito Yo estoy muy relajado Ahora que soy más cabrón Y tengo más voces diferentes ¿Por qué sabes que los tengo? ¿Eh? Yo no sé si los tengas, güey Yo no sé si los tengas, güey Simplemente te estoy diciendo Yo no soy novio de Mónica Tú a huevo insistes en que soy novio de Mónica, güey Te voy a decir algo sencillo A ver No Para que veas cómo estás bien, pendejo Yo cuando dije que eras un novio ¿Cuándo? Yo te dije Andas con mi vieja ¿Por qué decir que...? No, 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 no Yo jamás mencioné la palabra novio Jamás para que veas cómo andas bien, estúpido Ese es el problema, ¿eh? Relájate, cabrón Ese es el problema, ¿no? A ver Me aburres Me aburres Porque realmente no tienes huevos Por eso no Me aburres A ver Vamos a acabar pronto Dos caminitos, ¿eh? Ah, sí Estos dos caminitos Son de la verga, güey Te estoy explicando Y no entiendes, güey O sea, tú no huevo Quieres que yo O tengo algo con Mónica O que la chingada A ver 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 Se te acaba de caer, ¿eh? Ah, por favor Es manera Permíteme el placer De estacionar mis puños En tu hocico Vámonos por el segundo camino ¿Te parece? Yo no sé, güey Te estoy diciendo, cabrón No tengo nada con Mónica Insistes en que tengo algo con Mónica, güey Pues, ¿qué hago, güey? Bueno Ok Entonces nada más responde una cosa Una Nada más Y no te voy a ofender No te voy a ofender Nada más quiero Nada más quiero Mira, ya no nos vamos a ofender Y ni me digas Ya nada Nada más responde una cosa Una Ok Si tiene los pantalones Ok Dime cómo soy el panda show Que es una broma de Ulises ¡A toda la máquina, bestia! Estas en las bromas del panda show Bueno Bueno Luis, no es cierto Soy el panda Espérame Ya no me vayas a decir malas palabras Por favor Que se me va a acabar el delay Ya no, ya no, ya no Bueno Bueno, bueno Luisito Hablamos de la radio Hablamos del panda show Es una broma de Ulises Adelante, Ulises Buenas noches, Luis ¿Cómo estás? Bueno Pablo, Ulises ¿Me escuchas? No, es que casi no escucho nada Bueno, bueno ¿Ya me escuchas mejor? Ahora resulta que ya no oye nada A ti sí te escucho A ti sí te escucho A ti sí te escucho al cabrón A mí sí me escuchas Pero Ulises, no A ver Si puedes mover el auxiliar Por favorcito Mi estimado David A ver, Ulises Habla con tu cuate ¿Qué onda? Luis, soy Ulises ¿Qué onda? Es una broma Ya sabes Aquí de tu malvada amiga Ah, mi hermano ¿Qué tal? Ya ya te escucho ahora sí ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó? Ninguna, güey Usted relaja Pero este rato es justo Relaja 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 a la raza Ya no se escucha a ti Cuando se caiga a todos De rica, güey Ya no se escucho Si te conoce Si te conoce Panda Si te conoce ¿Quién me conoce? ¿Quién me conoce, Luis? Sí te he escuchado y todo Oye, Luisito ¿Neta no escuchas bien a Ulises O andas medio No, que sabes qué pasa ¿Qué onda? Es que aquí en mi cantón Casi me enseñan, güey Y traigo un puto ¿Cómo se llama? Manos libres Manos libres Casi no los escucho Pues quita Manos libres Esa es la solución Desde ese rato lo estás diciendo Pero no quitas Manos libres No, pero si me quedo sin señal Que no me digas groserías Porque se me acaba el delay Es que no habla Que no digas malas palabras, por favor Si pongo el teléfono de la ventana Se pierde la señal Si quito el teléfono de la ventana Se pierde la señal Es lo malo de ser jodido por dos cosas Uno, o contratar una compañía celular Que no tiene señal O dos, vivir en un lugar Donde ni siquiera señal de teléfono tienen No, pues las dos, cabrón Las dos Bueno, Ulises, dile por qué la bromita No, pues ya sabes Que eres uno de los pocos amigos que tengo Y pues, ¿a quién más le podría hacer la broma? Oye, pa' amiguitos Es que es tu amigo Imagínate si fuera tu enemigo Sabe que se le aprecia Bueno, ahorita Es que no escucho a Ulises Pero así Oye, Luisito Una pregunta de Brothers Si andas tras los huesitos De la Mónica La neta, la neta no Pero pues es que insisten enfiando atrás Pero tú sabes que ¿Qué hago? Pagándole cenitas Y sacando hasta la hija al cine Y todo lo bueno es que Lo bueno es que no A mí no les escucho cuando va Se cagan de risa Pero va Ahora resulta que no nos escucha a nosotros Pero eso sí escucha a los demás elementos Bueno, Luis, dime en Tlanepantla ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Pandapopradio.com Pues primero que nada Pues desde muy morrita Ya me quería cambiar Por dos terrenos Acá Bebé, espérame O sea, quería Hacer un trueque Entregarte a ti Por dos terrenos Exacto Oye, ¿y qué edad tenías? Quince Quince años ¿Y con quién quería ser el trueque? Con un señor como de unos sesenta años Guau, ¿qué más te ha hecho Aparte de que te ha querido cambiar por terrenos? Bueno, pasó eso De ahí Pues de un fruto de una violación Nació mi primer hijo Gracias a tonterías de ella conmigo Y se hizo la embarazada Pasó y no me lo quiere dar Ah, a ver, a ver, a ver Tu primer hijo Fue producto de una violación Ajá De la venta que Que hizo ella conmigo Ah, caray Qué historia ¿Y después te quita el hijo? Ajá Se hizo pasar por embarazada Y jamás me lo quiso dar Lo hizo pasar como suya ¿Y cómo se hizo pasar el embarazo? ¿Qué? ¿Se puso cojines para ir creciendo la panza? Ajá, sí Líteras Cojines No sabía Oye, esto sí suena como tu nombre Una historia de la rosa de Guadalupe Ajá ¿No hablas en serio, Guadalupe? Sí, es neta Es muy, muy neta ¿Tanta maldad tiene tu mamá? Ay, no, si supiera Sí Entonces digamos, fuiste sujeta a una violación Entonces ella a pesar de todo A la hermana, literal ¿Y legalmente los apellidos? ¿Lleva los apellidos de tuyos? ¿Igual de padre? ¿Es como tu hermana? Ándale Ajá Sí Guau Por ahí Escondidillo Y le dijo Ok, te doy el EPA Regrésame las escrituras del terreno Y va, no pasa nada Y cosa que la señora agarró Los que estaban Se fue a meter Y no devolvió ninguna de las dos escrituras No manches Aparte todo tranza Ay, sí O sea que es una calamidad tu mamá ¿Y cómo te llevas con ella el día de hoy? Gracias a Dios, no la he visto ¿Hace cuánto tiempo que no la has visto? Desde que me casé, dos años Dos años Entonces hablas de dos hijos El segundo hijo ya es de tu matrimonio Sí Y tu primer hijo que prácticamente ante la ley es tu hermano ¿Tienes contacto con tu hija? Sí, mi niña está aquí conmigo Ah, o sea, sí vive contigo finalmente No, no, no El niño es el que tiene ella Ah, el niño es un varón Ok Sí Bueno, perdón, entonces planteé mala pregunta ¿Tienes contacto con tu hijo en la actualidad ya que tú formaste tu familia? ¿Con tu hijo que es tu hermano? Pues no De hecho no, no me lo deja ver ¿Qué edad tiene en la actualidad tu... ¿Hijo hermano? Cinco Cinco años, está bien chiquillo Sí Sí Y vive bajo el paraguas familiar de tu mamá Ajá ¿Y cómo lo atiende, que sepas? ¿Cómo lo tiene? Pues, mira, a mí por experiencia propia sé que le ha de hablar mal de mí, ¿no? Más allá de que lo trate mal, porque puede que sí lo trate bien Pero eso es porque como siempre lo ha crecido desde chiquito, como si fuera suyo, haz de cuenta que como que le tiene cierto aprecio O al menos lo finge para, pues para poder estar bien con él y que no me busque Entonces no tienes contacto No, nada de contacto Wow, ¿y qué llamada le quieres hacer a tu mamá? ¿Qué broma? Pues meterle un susto acerca de que, pues si no se sale de ahí de donde está, que... Pues que realmente van a ir por ella y le van a quitar a mis hermanos, o que ya saben de la situación de mi hijo, o así Para que ella se... ahora sí que se vaya de donde está ¿Y dices que está en dónde? En un... En... ¿Una propiedad de tu abuelo? En un departamento, ajá Ok Hijo, pues es una historia terrible, la neta, Guadalupe, a mí aquí lo que me inquieta es que... Bueno, este es un programa de bromas ¿Y? Y que tú, en lugar de querer hacerle una broma en buena onda a tu mamá, como se supone que debe de ser Tú traes mucho rencor en tu corazón No, no hay rencor, fíjate que no, yo se lo he dicho Quieres como que nada pase, pues no pasa nada, nada más Devuélveme a mi hijo y pues no hay bronca Hacemos como que nada hubiera pasado Yo lo veo, tú lo ves, mi marido lo acepta y pues no, no pasa nada Pero ella es ella la que no quiere y en sí pues nada más es una broma Como te digo, nada más es para que... Como para que sienta un poquito, ¿no? Y para que a ver si se le prende el foco A ver, le hacemos la broma la que tú quieras, ¿no? La que definamos ahorita Va Y al final le decimos que es broma y todo el rollo Cualesquiera que sea la broma, de acuerdo a lo que me platicas, no creo que tome bien la broma Mi pregunta es, ¿no crees que empeore la relación? ¿O esto va a solidificar o va a permitir un diálogo entre ustedes? ¿Qué es lo que pretendes con la broma? Pues de hecho después de la broma la voy a ir a ver Nada más, como te digo, nada más es para... Pues para ver si entiende un poquito Pero la voy a ir a ver, vamos a hablar y ya vamos a llegar a los términos, espero yo ¿Tu marido a qué se dedica? El psicólogo Ah, es profesionista Oye, y si me hago pasar por un abogado que me contrata tú y tu marido Y estamos peleando, en este caso, la paternidad de tu hijo Pero no quería que supiera que era yo Pero entonces, ¿cómo ahí te estás contradiciendo? Porque si yo te estoy diciendo que al final esto va a empeorar la situación y tú me dices, la voy a ir a ver Entonces, ¿te estás contradiciendo? Porque me está diciendo que no quieres que sepa, entonces... Ajá, o sea, no quiero que la broma sea mía hasta que vaya yo y le diga yo que la broma sea mía Si es posible No podemos hacer eso Pues si no, no pasa nada Porque al final, al final sabes que siempre decimos quién hace la broma y por qué le hizo la broma Bueno Y más que, la verdad es un asunto muy delicado, te entiendo la historia que nos estás narrando, pero... Por eso te decía que siento rencor, dolor, un desquite que quieres ver con ella No es para menos... No De acuerdo con lo que nos garras, pero... ¡Para cañón! Sí, no No, no es ni desquite, ni por estar dolida, ni nada Te digo que nada más es para... Pues para ver cómo reacciona Pero tenemos que decirle al final que le hiciste una broma Pues va, va a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, entonces dime, de todo lo que quieres hacer, ¿qué hacemos? Yo te propuse lo del abogado, pero tú me hablas algo de que la propiedad y... Déjame la clarita porque no entiendo para dónde te quieres ir No, si quieres, no, vamos con eso y a ver qué sale Ok, ¿y nombre de pila de tu marido? Ernesto Ernesto ¿El hijo que tienes con Ernesto? Eh, Abril No, es niña Ah, perdón, la niña Es niña, se llama Abril, ¿cuántos años tiene? Eh, Abril apenas tiene seis meses Al que buscas es a un niño de cinco años Ok, sí, perfecto, pero estoy armando la logística familiar Ok, ¿cómo se llama tu hijo de cinco años? Miguel Ángel Miguel Ángel, tienes cinco años Tu mamá se llama Alejandra Hablaste de más hermanos ¿Tienes...? Ajá ¿Tu mamá es una mujer de qué edad? Treinta y nueve Treinta y nueve Está joven, ¿no? ¿Y a qué se dedica ella? ¿Qué trabaja? Pues... Ahorita creo que a nada ¿Y de qué vive? ¿Cómo mantiene a los cuatro hijos, incluyendo a Miguel Ángel? Pues... Su marido tampoco trabaja La mantiene, se puede decir que el querido de la casa Ah, o sea, aparte de todo, ¿tiene querido? Sí ¡Hijo de la guayaba! No manches, ¿tiene vicios tu mamá? Sí ¿Qué vicios? Pues toma, toma Nada más Ok, ¿se puede considerar alcohólica, toma diaria, toma con frecuencia o qué tanto toma? Pues cuando mucho, cada sábado Ok, pues cada sábado, digo, para relajarse, se avienta sus tlapetas Ándale Ay, guadalupe Oye, ¿y tus hermanos Luis, Manuel y Ernesto, también no tienes contacto con ellos? Pues con el mayor, sí, ya me va a ser tía el canijo ¿Neta? Sí ¡Hombre, qué carajo! Sí, ya se marcó con una morra ¿Tanto así? Sí Y ya se dejaron Oye ¿Y el marido de tu mamá cómo se llama? Eh, Miguel Ángel Ok, pero él no es tu papá No Bueno, pues vámonos por el lado de que estamos peleando la situación Ajá Y la situación de Miguel Ángel Y pues vamos a ver cómo se pone la situación Yo creo que va a estar bastante álgida No lo sabemos Oye, y yo le hablo, soy un abogado de Puebla, quiero suponer ¿Vives en la ciudad de Puebla o en alguna ciudad circunvecina? No, en Puebla, Puebla Muy bien, perfecto, pues marcamos señores en directo desde el Pandacool Center Esto sí está heavy, las bromas están en el Panda Show Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día Y también a todos los integrantes de este maravilloso programa Que Dios los bendiga Bye Mmm, bromas ¿Cómo va a reaccionar? No sé que me voy a enfrentar Bueno No, velo y analízalo para que lo mandes directamente al juzgado Bueno, señora Alejandra Bueno Bueno Bueno, señora Alejandra No, no se encuentra Ah, bueno ¿Y no hay algún número que pueda localizarla en este momento? No, pues es que donde trabaja pues no le permiten llevar celular Ese es el número del celular Ah, este es su teléfono celular y no se lo lleva a trabajo Bueno, ¿tú qué relación tienes con Alejandra? Ah, es que cuido a uno de sus hijos Ah, cuidas ¿A quién? A Luis, a Miguel Ángel, a Ernesto, a Manuel Además chiquitito Bueno, pues ¿con quién estoy hablando? A Miguel Ángel ¿Cómo estás? Habla Juan Manuel Juan Manuel Martínez Que gusto saludarte Este, necesito hablar con ella Ando en una diligencia Y necesito hablar con ella Pero, bueno, tengo entendido que Tengo entendido que ella no trabaja No, pero sí, sí, estás trabajando ¿Tú eres su pareja, Miguel Ángel? No ¿En verdad? No, es que yo no me llamo Miguel Ángel Sino que me llamo Juan Carlos Pregunto ¿Estás enojado? No, pero, ¿para qué quería esa información? ¿Sabes qué? No sé quién seas Estoy haciendo una diligencia Yo entiendo y de antemano agradezco Que estés teniendo esta conversación conmigo Es una plática que tengo que tener Con la señora Alejandra Porque le va a llegar un citatorio Y bueno Necesitaba ponerme de acuerdo con ella Sobre unos puntos Para ver esta situación ¿Citatorio de qué? ¿Para que yo le avise? Bueno, pero si vamos a hablar Y vamos a tener una conversación Yo con todo gusto puedo ayudarte Pero si no me dices en realidad ¿Cómo te llamas? No, pero ¿cómo te voy a dar información? O sea, es que, mira Yo veo a uno de sus hijos Pero, este No sé, ¿cómo te voy a dar información? O ¿quién eres? O sea, ¿sabes que no te puedo dar información? Mira, yo estoy representando legalmente A la señora Guadalupe y al señor Ernesto ¿A la señora Guadalupe y al señor Ernesto? Es correcto ¿Relacionadas a qué? Bueno, estamos teniendo una conversación La pregunta es ¿Por qué se altera, señor? No, o sea, por eso estoy preguntando ¿Por qué relacionadas a qué? ¿Sabes que no entiendo? ¿Y por qué no entiende? Pues, ¿cómo voy a entender? No sé de qué me estás hablando Es que no sé quién sea He relacionado una demanda sobre la paternidad sobre Miguel Ángel Supuestamente el niño que usted está cuidando Ah, no sé, no sé He relacionado a eso Incluso ahorita el matrimonio se encuentra conmigo en la oficina Permítame, le voy a comunicar a la señora Guadalupe A ver Guadalupe, se está identificando como otra persona No como Miguel Ángel A ver, ¿qué te pasa a tu madre? Por favor, toma el teléfono Toma lo que ella te pide por tu madre ¿Bueno? Bueno, disculpa, ¿con quién quieres hablar? Soy yo, soy Lupe Ajá, pero es que tienes lo que necesitas ¿Qué es lo que quieres? Porque no, no, no se localiza tal No, pero creo que sabes de qué asunto se está hablando No, no sé de qué asunto se está hablando No, pues se está hablando de Miguel Ah ¿Pero sabes lo que estás haciendo? No empieces con amenazas, ¿eh? No, o sea, yo no estoy amenazando, o sea, no No, sí estás amenazando Espérame, yo no estoy amenazando A ver, espérame Permítame Yo no sé de qué me estás hablando No, sí sabes ¿Qué? ¿Y por qué colgó? A ver, se identificó como Juan Carlos Pero nos estabas diciendo que era Miguel Ángel Que es la pareja de Alejandra Sí, es que él para sacarse de O sea, para lavarse las manos Se hace pasar por el hermano de mi mamá Ah Oye, pero sí, muy chavillo ¿Qué edad tiene? No, nada que ver Tiene como cuatro o cinco años más que mi mamá Ah, ¿en serio? Sí Ok, pero viste como dice ¿Sabes en el problema que te estás metiendo? A ver, vamos a volver a marcar ¿Será que tu mamá sí realmente trabaja? No No Bueno, entonces vamos a volver a insistir Ok Llegó a engañar Entonces, dice que sí Estuvo así medio feo ¿Sabes el nombre del ex? El de Pino David Se llama David Ok Y ese nombre ¿Y ese nombre lo va a ubicar Luis? Sí Que le digas a él Se habla David Y más o menos es un chamacón ¿De qué edad? ¿Es mayor que Mónica? Sí, es mayor Unos treinta yo le calculo ¿No sabes a qué tipo de trabajo o qué actividad se dedica David? Sí, él es gerente de una empresa como restaurante Ok ¿Será medio formal o medio chalizón? Pues varonil, pero sí es medio chal, medio... Ay no, si es varonil entonces no voy a poner así Oye Es medio fresa Ok Mira Aquí hay un detalle Yo lo que quiero es de que a Luis se choca que le digan No sé qué es naco, qué es un gatito Entonces, como va en la UDM Le puedes decir Pues tú que le puedes ofrecer De seguro tu papá y tu mamá O eres hijo de papi y mami Ellos te pagan la escuela Que no es así Él se cree mucho porque sigan algo de lana Es una carrera de personas que trabajan ¿Me explico? Ok Último, último, último detalle Última preguntita Por lo que me platicas Pero bueno, quiero aclararlo bien ¿Luis ha convivido con mi hija? ¿Con Airam? Con Airam, sí O sea que Han salido por ahí algún fin de semana Y salen los tres Eso la verdad es que sí me calienta Que poca madre es mi hija Exacto Y con mi hija nadie se mete Sí, después de que no tengo que hablar con Airam Y que también pues le dijo ahí Que un amigo de su mamá Que mucho y todo Y que no sé qué Que eso le cala Pues ya tenemos Creo que información suficiente Vamos a darle con todo Todo listo señores Diciembre 9 Las bromas están en tu radio ¿Qué tal amigos? Oye El Panda Show Les mando muchísimos abrazos Muchísimos saludos Y sigan con la banda Super Chido Y pasándola muy bien Gracias por escucharnos Mmm Bromas Las bromas en el Panda Show Excelente Bueno Bueno ¿Qué? Luis ¿Quién habla pronto? Habla David Soy el papá de Airam Oye mira Voy a ser breve Creo que estás Por un camino equivocado La relación que tenemos Mónica y yo Los que tenemos Son problemas muy personales Pero ya que te estés metiendo Fotos en el Face Y con mi hija Qué poca madre culero Le di huevos cabrón ¿Qué te pasa? No, no, no Así te lo estoy diciendo Así Por eso A ver primero Yo no subo esas fotos Si te das cuenta Quien las sube el Mónica Bueno a mí me viene valiendo Madre quien las sube El chiste es que tú Pinche gatito Relájate El chiste es que tú Tú estás con mi mujer Estás con mi hija Y entiende que es mi hija Yo soy su padre Güey Y si tengo problemas Comunica Son asuntos personales ¿Eh? Ajá Ajá Díganme nada más huevos ¿Tú pendejo? Por supuesto Por supuesto que tengo más huevos Soy el padre de Iram Y si me pones a tu mamá También el embarazo Pendejo Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo nada Chechama Qué pendejo ¿Eh? Como quieras Si quieres lo arreglamos De otra forma Como quieras Vamos a arreglar De otra forma Siguiente Don Vergas Primero Para que te enteres Te voy a decir algo No me siento Soy Primero para que te enteres En tu pinche cerebro A ver Soy Soy amigo De Mónica Yo no me estoy metiendo En ningún momento Segundo Si te das cuenta Las pinches fotos Que se suben ahí No nada más Estamos Mónica y yo Qué puto eres Nada más soy amigo Jajaja ¿Qué quieres que te diga? A ver No, 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 no Simplemente Te estoy diciendo Las dos como son Simplemente Como son Para que no empieces De pinche putito Nada más soy amigo Mira ¿O qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que es mi vieja Empezaste con muchos huevitos ¿No? Empezaste con muchos huevitos ¿No? A ver Por eso cabrón Te estoy explicando Y para empezar Te voy a decir algo Sencillo Sencillísimo Yo No tengo con Mónica Nada cabrón Es mi amiga No puedo ser tu amiga de Mónica Nada más tú dime Si es mi compañera De la salud A ver Tú solo explícame algo En qué momento Yo estoy diciendo ahí Que es mi vieja Sigue ladrando perro Te estoy escuchando Por eso a ver Por eso a ver Por eso a ver pendejo Por eso a ver Tú vienes ahorita Muy vergas Muy acado En chiles ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cabrón A ver Yo le dije a Mónica Tú háblale a Mónica ¿Quieres hacerla de a pedo? Áblale Háblale a Mónica Dile Oye cabrona Que dice ese güey Que ese cabrón Te pidió que trajeras a la niña Yo no pedí nada cabrón Relájate Primero aprende Pregunta cabrón No 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 Mira te estoy escuchando Te estoy escuchando Tus argumentos Y tus puterías ¿Qué más? ¿Mis puterías de qué pendejo? ¿Mis puterías de qué? ¿Eh? Que ese güey enfermo Neta El culo se te hace No sé que estás enfermo Neta Que estás enfermo No 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 Soy compañero Soy compañero Bueno ¿Ya terminaste? A ver ¿Qué quieres que te diga? Te estoy dando la oportunidad de escuchar ¿Qué quieres que te diga? Que termina de darme tus argumentos Por eso cabrón ¿Qué quieres que te diga? La verdad Si tienes huevos Si quieres ¿Qué verdad quieres? A ver Dime ¿Qué verdad quieres? No ¿Esa es tu verdad? Bueno No sé qué más verdad quieres ¿Qué quieres? Tu verdad Es que son amigos Esa es tu verdad A ver ¿Esa es tu verdad? No 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 Te estoy preguntando Esa es tu verdad Por eso güey Mira Dime de una vez Y sin Como ahora sí Que como tú dices De cabrones ¿Qué es lo que quieres güey? Pues yo te lo digo de cabrones Mira Pinche gatito Zanganonaco Culero Mira A ver Bájale De vos pendejos Tú ya terminaste de hablar No Yo tú ya terminaste de hablar Me tengo que hablar a mí güey Tú ya terminaste de hablar Yo me quedé calladito Calladito Por eso te dije Ya terminaste de hablar ¿No? ¿O qué? Te calienta que te digan Naco Si eres un pinche naco Esa es la verdad Ni hombre eres todavía ¿Qué? ¿Qué? Estoy hablando Se nos acabó Lileza Ya se acabó El diner Papá No Uy Este cuándo Yo creo que vas a perder La amistad Creo que sí Yo creo que vas a perder La amistad Oye pero el vato está Se calienta Y el delay Ahorita si Por la radio Obviamente la gente Que nos acompaña En la radio A través de la segunda cadena O en el Valle de México Digo Aparte que no soy Se empieza a oír así como El delay Regresando así como ¡Qué terror! Vente Tenemos que reponerlo Aprovecho para hacer La pausa comercial Y regresar con esto ¿Cómo va a reaccionar Al segundo entre Cuando le digamos Que es broma Y aparte de todo Tengo que defender A mi hija Y también tengo que defender A mi mamá Ulises Mi pregunta es Bueno no sabes nada De Luis ¿Verdad? Sí Sé que le está marcando A mi amiga Mónica Ah le está marcando A Mónica Es lo que te iba a decir Te iba a preguntar ¿Tú le enteraste a Mónica Que ibas a hacerle la broma? Sí Le tuve que pedir Permítate Si no imagínate Oye ¿Crees que Mónica Quiere a entrar a la broma? Está ocupada Está trabajando ¿Ahorita? Sí Chal Es que hubiera estado Padrísimo Diciéndole ¿Qué crees? Fíjate Que es la vida Y todo Así como para reafirmar Y amargar No Pero mejor así ¿Por qué? ¿Por qué mejor así? Eh Porque yo Está ocupada Está trabajando Ah no 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 Eso lo entendemos ¿No? Pero cuando dices Que es mejor así Yo creo que Si se ve En las condiciones Hubiera estado Más padre Poderla Integrar La broma Pero bueno Pues vamos a Marcarle Creo que esto Ya está consumado Y aparte Está bien calientote Le voy a decir Que parte de todo Cuelga el teléfono Que ahora entro yo ¿De acuerdo? Ya con esto Ya le dimos Veracidad a la situación La broma Que lo que nos conteste Como lo que estábamos Bien En buenos términos Ahí midiéndonos Pero ya que supo Soltito Loki Buzón de voz La llamada se cobrará Guandalumpin Ya no contesta Este mondajo No Ya no va a querer contestar Si de por si Es recollón Hijo de calimán Oye pero Pero tenemos que darle Continuidad a este asunto Porque si no Si Ahorita Ahorita Si no ahorita Te paso el otro Creo que el otro Es de casa Bueno Ay me espanté Yo pensé que había entrado A ver Pásame el otro Guadalupe Escúchame ¿Qué historia? ¿Escucharon realmente La historia? Buzón de voz Y una historia triste En caso de Que esto sea Contundente Vamos a Vamos a marcar A la casa Vamos a ver Si contestan Ojalá Después de la Clavelada No existe Favor de verificar A ver Es un Es escasa Yo creo que primero Cero uno Y después Los demás números Mañana es Viernes de clásica Entra y vota Donde a Me gusta Tu mamá Punto y com Noche de jueves Tienes la oportunidad Marcó después De la clavelada No existe Está mal A ver Voy a sacarte Del aire Y rectifiquemos El número Porque en realidad No Imagínense Más las declaraciones Se la quiso cambiar Cuando tenía 15 años Por unos terrenos Después De lo que se trata La broma De Miguel Ángel Que es su hijo Hermano Producto de una violación Provocada por la madre O sea Está cañón Mija Y aparte Son cuatro hermanos De tres hombres Diferentes Ah Caray Pues sí Más que nada Te digo que por eso Es la broma Pero ya viste Cómo se ponen Cómo se escudan Buzón de voz La llamada se cobra Sonó celular otra vez Oye mi pregunta Es a ti Si te gustaría Recuperar a tu hijo Sí Claro Digo ya siendo Mayor de edad Teniendo A tu marido Teniendo otro hijo Yo creo que Legalmente Institucionalmente Hay formas de hacerlo ¿No has pensado Hacerlo Correctamente? Sí De hecho sí Pero te digo que El problema es que Esta mujer es bastante Agresiva O sea suele agarrar Y hacer las cosas A lo bruto Por decir ¿Y tu marido Qué opina de todo esto? Tu pareja Tu cónyuge Tu otro yo Qué opina Que está loca ¿Qué qué? Que está loca Sí Pero ¿Qué opina Referente a ti Ya que Te gustaría Recuperar a tu hijo? Está bien Luchemos Déjalo así No Él siempre me ha dicho Que él me apoya En lo que yo quiero hacer Siempre me ha dicho Que si queremos Ir para adelante Pues para adelante Y si no Pues de todos modos No pasa nada Que el tiempo Arregle las cosas Bueno pues Creo que Tienes muy claro Y de acuerdo Que estamos Escuchando Te estás enfrentando A una Ignorancia Y una agresividad Bastante Cañón Creo que No te va a quedar Otra más que hacerlo Si quieres hacerlo Desde el punto de vista Para que hagas justicia Y recuperes a tu hijo Sí De hecho Sí De hecho Ya estaba yo Moviendo eso Pero antes que eso Me gustaría pedírselo ¿No? Bueno Bueno Lic. Martínez Esto se va a estar heavy Dame tu opinión De lo que escuchas Por favorcito En twitter Arroba Panda Zambrano ¿Qué opinas De la historia Que nos cuenta Guadalupe De lo que estás Escuchando Con el supuesto Miguel Ángel O Juan Carlos ¿Qué es lo que Tiene que hacer? ¿Para dónde Está la situación? De verdad Que esto Si parece Una historia De la rosa De Guadalupe Literal Pero si está cañón ¿Tú qué harías En ese caso Si estuvieras En ese caso Y ido a dormir Voy hasta Tlalnepantla Ahí está Ulises Ulises ¿Cómo estás Ulises? ¿Qué tal? Buenas noches Juanita ¿Cómo estás? Buenas noches Yo muy bien ¿Y tú Ulises? También aquí A todo dar ¿Órale ¿Estás dónde? ¿En el carro? ¿Qué onda? Exacto Estoy en el carro En la ciudad de México ¿Y a qué te dedicas Ulises? Este Trabajo Soy comerciante Comerciante Órale ¿O se te la pasas vendiendo Discos piratas? No, no, no Nada Ulises Platícame tu bromita ¿A quién le vamos a hablar? Papá Mira, le queremos hablar A un amigo Un amigo Se llama Luis Ok ¿Qué bromita para Luis? Mira, lo que pasa es que Tenemos una amiga en común Se llama Mónica Ajá Y de lo que se trata Es de que pues Ella no es medio queriendo Ellos andar ¿No? Pero para esto Ella es mamá soltera Y tiene una niña Ajá ¿Cómo se llama la niña? A Irán A Irán Ok ¿Y qué más? Entonces este De lo que se trata Es de que le hable El ex El papá de Irán A Luis Ajá Como Mónica Ha subido fotos al Face Que han salido No sé A Chapo y Tepec Y sale él Sale la niña Y así A que se le haga de tos Que le diga que pues Él va a volver a intentar Estar con ella Que ya habló con Mónica Que lo van a intentar Y que este Que se haga un lado Que ya ni siquiera Quiere que le hable Ellos se conocen Porque van juntos En la En la UVM O que estudian juntos O sea que ella Estudian juntos Pese que es Madre soltera Sigue estudiando Sí de hecho Este pues Es muy luchona Y todo ya Sabes ¿No? ¿Qué la tiene más o menos Mónica? Es una mujer de qué edad Dule Estamos hablando De veintitrés Veinticinco años Aproximadamente Él también Ok Ahora que Entre Luis Y Mónica ¿Están en la etapa Del romanceo O ya serán Sus quien vivos? Pues son amigos Pero si ha habido Ahí dos Tres cositas O sea Besitos No son novios Ok No son novios No son novios ¿Y por qué no se han dado Noviazgos Y andan querendones? ¿Por qué crees que no? Yo creo Por su Contexto De cada quien Este Luis Quiere una relación seria Ella no tanto Porque pues Su prioridad es su hija ¿No? Y pues es más que nada De cotorreo Y que tú sepas Luis Si quiere bien En serio Con Mónica Sí Yo creo que Si le interesa Un poquito más Entonces la que Digamos No ha aflojado Del todo Es ella ¿Por qué? Bueno pues tiene su hija Le pone un alto Más que nada ¿Tiene? ¿Es un qué? Le pone un alto A la relación Ok ¿Y cuánto tiempo Más o menos Llevan tratándose? Unos seis meses Ah pues poco Entonces están en pleno proceso Ok Esto ya lo tengo Bien entendido Ahora platícame ¿Qué sabes De la otra relación? Ok Fue una relación Este De dos Tres años Destructiva Muchos problemas Por parte de él Tomaba Cosas así Ok ¿Sabes el nombre? La engañó La llegó Es un Pocombre Y dile que lo puedes Ir a topar ahí Cuando salen de la escuela A la UVM Ellos salen como A las diez de la noche ¿Van todos los días O algún día en especial? No nada más Van dos veces a la semana ¿Qué días? Va en la noche Bueno es martes Y jueves Y los sábados Van en la mañana Martes y jueves Perfecto También estabas comentando Que Han salido a comer Seguido a Coyoacán Más o menos Cada tres veces a la semana Se ven Se van al cine La última película Que vieron Fue la de la chica del tren Y también Cuando fue la niña al cine Porque a mi A mi hija Ya la llevaron al cine Ajá Pueron a ver La película De animales Fantásticos Correcto Oye ¿Qué edad tiene mi hija? Que no te he preguntado Tiene como tres años O dos años Pero habla bien O sea que está chiquitín Oye y David Ve a su hija O no No para nada Para nada Ese es el detalle Por eso está bien instilado Este canito Porque sabe que Que ni le da para nada Pues no Pero pues ella le quiere dar A la mamá de mi hija Pues no Yo soy primero Soy de la paz Exacto A ver Voy a preguntar Señores Ya está cargado el delay Y producción ya está cargadito ¿Verdad? Bueno Pues vamos a darle En directo desde el Panda Que usted enter las bromas aquí Hola que tal Les habla su amigo Jorge Posa Y les envío un fuerte abrazo Y a todo el público De Panda Show Mmm Bromas Si quieres incesura Conectate al Pandasambrano.com ¿Qué más? Bueno ¿Quién habla? Bueno ¿Me cuelgas el teléfono? Bueno ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Con Luis? Ah otra vez ¿Qué pasó David? A ver ¿Me cuelgas el teléfono Y después me está Ya mi chingue chingue? ¿Qué güey? A ver güey ¿Me cuelgas tú? No ¿Cómo te voy a colgar yo? A ver ¿Quién está interesado? En que te vayas a chingar A tu madre ¿Quién? Un cabrón Que no te metas con mi hija A ver A ver David Mira Esta es la neta Es que me está muriendo Hablar contigo güey Te voy a decir Las cosas güey ¿Qué quieres güey? Que no me meta con tija No me estoy diciendo con tija Güey Ah no Y yo ando a ver La película de animales fantásticos Y dices que son amigos Y te la llevas a comer a mi vieja Y todo Eso no es ¿Pertendes nada? A ver Escucha y relájate güey ¿Quieres hablar por eso? ¿Quieres hablar y hablamos? No me voy a relajar No me voy a relajar Bueno Porque a mi me va a rellenar Simplemente te manda a la verga Ya güey Te estoy hablando Juan Pedro güey Y te sientes Y te la comes Y mierda estoy diciendo A ver güey Yo la neta No se la neta Donde está sacando tanta madre güey Neta O sea no se de donde está sacando Tanto pinche choro güey Yo no se de donde O sea neta güey No se quien te contó Tanta mamada Pero todas las Pendejas que me estoy diciendo Es puro pinche choro güey O sea neta No se de que tanto Estás sacando tanta mamada güey De que me como aquí güey A Mónica no chingues güey O sea neta De donde sacaron tanta mamada Quien te haya contado Tus pinche chismes Neta nada más Se está metiendo mierda En la cabeza ¿Qué tipo tan puto? Pues de hecho No sé güey De donde sales Con tanta mamada Neta O sea soy puto güey Porque no te tengo Porque no te estoy diciendo Así Que me cojo a Mónica Aparte de naco Gato Y puto El que es Pinche gato Naco Y puto eres tú Puesto que me estás marcando güey En vez de cables cabrón Tranquilo Me cojas el teléfono Porque sabes que no tienes argumentos Para tu defensa Sí güey Después me estás llame llame Y dices ¿Cómo te voy a colgar? Ay por favor A ver A ver me quieres achacar Que yo te colé Mira Yo no sé qué pedo Yo no sé qué pedo Yo no sé qué pedo Mira Lo arreglamos De una forma muy sencilla ¿Te alejas de mi vieja Y de mi hija? Pero 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 me das tu palabra O dos Nos vemos Y te parto tu madre Tú dices A ver tú dices O tú propones otro camino Yo nada más tengo dos A ver Te voy a decir algo sencillo güey Tú nada más responde algo güey Yo Soy compañero de Mónica En vez de Y no empieces con tu mamá De que puto Y la mamá Soy compañero Eso no lo puedes quitar Como soy el compañero de Mónica güey Te hemos hablado No nada más yo güey Te hemos hablado Tres personas güey Tres personas Y hadas A los dos Nos ha dicho Mónica Y no por haber Para que te entre en la cabeza No porque yo estoy detrás de Mónica Pero misma Mónica nos ha dicho David Ya no tiene nada conmigo A David hace meses Que no lo veo Y David hace meses Le valió madres mía Pero eso no me explico Yo no sé quién te dice Ese tipo de cosas Como tú dices Que te venía a la cabeza Mónica Pero a ver Me estás evadiendo Me estás diciendo cosas No te estoy evadiendo Cabrón Yo te dije que Hay dos caminos Hay dos caminos Te alejas de mi Mónica ¿Sí? Y de Miran Te alejas Si es mi vieja güey Es mi vieja Tenemos un hijo Y tú te estás aprovechando Aprovechando de los problemas Que tenemos Aprovechando de qué Son problemas de pareja Entiendelo Problemas de pareja ¿Sabes lo que significa La palabra pareja? Ah sí güey Sí 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 Bueno Bueno entonces ya entendiste Estupidito Entonces ya te dije Hay dos caminos Te alejas de mi vieja Y de mi hija O donde nos vemos ¿Quieres que nos veamos Afuera de la universidad? Va El martes El jueves No pues el próximo martes ¿Va? ¿O cómo? ¿O cómo lo hacemos? Yo no sé güey ¿Sabes qué es lo único Que estás haciendo? Yo ya te dije Yo tengo Para mí Para mí Solamente hay dos caminos A ver Nada más me puedes explicar algo A ver Solo me puedes decir algo David Yo no te estoy diciendo nada Solo me puedes decir algo ¿De dónde sacaste eso güey? Nada más dime En vez de que me estés ofendiendo Nada más dime para entender ¿De dónde me entendí? ¿Sacando qué? Mira Pues de tanta madre güey Porque tú sabes Que es la verdad Tú sabes que es la verdad Y te estás metiendo En un terreno ajeno A ver güey Te estás metiendo Con mi mujer A ver Que no me estoy metiendo Con nadie ¿De dónde sacas eso? A ver A ver A ver Luis 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 A ver Lo que tú me estás diciendo De las mentiras que me estás diciendo Es que tú y Mónica son amigos ¿No? ¿Sí? ¿Pero por qué mentiras? Bueno A ver A ver No, no A ver Espérate Vamos a dialogar Ok Tú dices que tú y Mónica son amigos ¿Sí? Sí Bueno Hasta ahí estamos correctos Exacto Bueno Hablemos de huevos y de cabrones Ajá Tú dime si realmente la amistad Entre un hombre y una mujer existe Sí Porque tengo a la otra amiga de ella Que también es mi amiga Es mi amiga ¿Qué haces pendejo? Tú te la quieres coger Eso es lo que quieres Que la verga contigo Dices que hablemos güey Y dices que no andas Y andas saliendo con ella Y te vas a comer Y van a decir ¿No te la llevaste a ver la película esta del tren? La chica del tren ¿No te fuiste con ella güey? Mira Para que creas que estoy bien informado güey ¿Eh? Sí Nada más porque no llegué Si no te hubieras sacado del cine Pero a puros putazos Ay no Marmel güey Neta que dices Cada pendejada No Tú eres el que estás pendejo Y aparte de pendejo No güey Pudejo Eso es lo que eres ¿Eh? Yo soy puto güey Puto Si te estuviera diciendo algo que no es Te dije Hay dos caminitos Hay dos caminitos Hay dos A ver David O te alejas de tu amiga ¿Sí? Y de mi hija ¿Te alejas? A ver David O lo arreglamos a putas Tú dime David A ver Deja de decir tanta pendejada güey No 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 El que Bueno yo dejo de decir tanta pendejada Pero tú dejas ser tan puto Pero puto ¿De qué cabrón? Lo que me molesta es que digas Es porque no aceptas No aceptas Tú dices que la amistad Yo nada más dime cabrón Con una amiguita Se va a comer varias veces a la semana Se la lleva al cine Se la lleva al cine con su hija No lo bueno es suena a mí Déjate aplaudos Qué buen amigo eres A ver cabrón Pendejo A ver Qué buen amigo eres Qué buen amigo eres Y por qué no me llevas a mí Tan buen amigo A ver cabrón Escucha No nada más vamos nosotros dos Ajá